INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Para aumentar la producción de proteína animal aparece la intensificación de los sistemas ganaderos como una opción. Para esto es recomendable considerar el aspecto sanitario del rodeo. Vamos a hablar sobre este tema con Germán Cantón, especialista del INTA Valcarce. Germán, ¿por qué los sistemas de producción muestran una ineficiencia marcada? Nosotros cuando hablamos de ineficiencia que se registra a nivel nacional en los sistemas de cría, más que nada están orientados los datos que surgen con respecto al stock ganadero que tenemos, la cantidad de animales de vientres que normalmente hay en cada sistema de cría y la cantidad de terneros que se logra en todo el destete. A nivel nacional históricamente estos números generalmente no superan el 65%. Quiere decir que cada 100 vacas que están comenzando a dar servicio hay 35 terneros que se pierden todos los años. A partir de ahí de ese dato surge la ineficiencia de este tipo de planteo. ¿Y encontraron las razones, digamos, por qué se dan estos valores que nos estás contando? Estos valores, generalmente cuando uno habla con los productores y con los profesionales, los veterinarios en general, muchas veces se cree que está asociado a pérdidas reproductivas, muchas veces asociados a la presencia de algunas enfermedades en los rodeos. Pero cuando uno hace un análisis un poco más exhaustivo, empieza a detectar que muchas veces el problema viene más asociado a problemas de manejo y posiblemente asociado a fallas en la nutrición, sobre todo en el pre-servicio. Lo que llega a que animales, cuando estamos por comenzar la temporada de servicio, no llegan a la mejor condición corporal y posiblemente eso tenga impacto en la presentación de celos de esos animales y por consiguiente en la concepción y la futura premia. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer un productor para mejorar el manejo sanitario y reproductivo del rodeo? Inicialmente lo que se recomienda es tratar de llevar registro de cada uno de los sistemas. Un dato puntual que sin dudas muchos productores lo hacen, que es por ejemplo el diagnóstico de gestación en tacto. Cuando uno hace encuestas a productores de diferentes regiones, se ve que esta práctica tampoco es de las más frecuentes. Hay regiones donde la mitad de los productores realizan el tacto, entonces esos directamente no saben inicialmente si la vaca está preñada. Entonces si no saben si la vaca está preñada, no va a poder empezar a trabajar y tratar de identificar en qué momento ocurren las pérdidas. Si esto es que la vaca directamente no tomó servicio, si la vaca quedó preñada y después perdió la gestación, tuvo algún aborto, o si la vaca tiene problemas al momento del parto o en la vida postnatal, digamos, en las muertes de terneros al pie de la madre hasta la temporada de 7. Y digamos, ¿es posible incrementar la eficiencia productiva, digamos, mejorando esta situación? Sí, más que nada lo que hay que hacer primero es un diagnóstico. Ver realmente en qué momento tienen las pérdidas para saber sobre qué problema sanitario o de manejo trabajar. Si el problema es directamente que la vaca no se preñe, en la zona nuestra primero habría que tomar medidas con respecto a saber si realmente la vaca llega en una buena condición corporal a la temporada de servicio para ver si parte de esas fallas en la preñez es porque no estaba en la condición corporal adecuada, o la presencia, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, que es algo bastante frecuente y endémico en la región pampeana, saber si están presentes o no. Y a partir de ahí, si ya el problema es, yo tengo buenos porcentajes de preñez, pero después tengo una merma importante al momento de la aparición, quiero decir, tengo, para poner un ejemplo, 95% de preñez, pero después tengo 80% de aparición, quiere decir que el 15% de las vacas estaban preñadas y después perdieron la gestación. Entonces, ese dato es importante, también el dato de porcentaje de aparición, para saber si yo realmente estoy ante un problema de abortos en mi rodeo. Y ahí sí podemos empezar a pensar que quizás suelen estar asociados a enfermedades infecciosas. Muy bien, Germán, muchísimas gracias por la información. Gracias a ustedes. Conversábamos con Germán Cantón, especialista del INTA Valcarce. INTA Informa Podcast.